estamos aliados con el new york times y con greenpeace entonces realmente eso nos ha permitido tener información contenido de calidad claro que nosotros lo reeditamos porque tenemos un poco texto es también estamos persiguiendo consolidarnos también más en las redes sociales y a través de oveja estamos haciendo una serie de eventos así nació no no como la revista como tal claro que es mi fascinación mi pasión digo pues yo he estado en periodismo de muchos centros amas de traiciones empresarios si os presidentes y realmente eso tú sabes que no se te quita tú por eso tu libro está estás impulsionando en lo que nosotros pretendemos aunque ya lo tenemos en vídeos todas nuestras entrevistas principales salen en vídeo y pues tenemos alrededor una serie de eventos cuando nacimos el diálogo nuestra presentación fue cuatro desfiles de moda muy acorde congruente con lo que hemos hecho tanto mi socio buscar y yo vino a dar a gata ruiz de la prada fuimos a madrid no a los tres meses hicimos un torneo de golf que tampoco estado ajena este fue mi octavo ya con la firma oveja hicimos a los seis meses el encuentro de catrinas festival de catrinas cancún mx porque descubrimos que méxico está siempre en los ojos del mundo